Queridos hermanos y hermanas, hoy nos referimos a la visión teológica que nos presentan las últimas cartas paulinas, llamadas cartas pastorales, porque están dirigidas a Timóteo y Tito, dos pastores de la iglesia que habían sido estrechos colaboradores de San Pablo. En Helio se refleja una situación en la que surgen algunas doctrinas erróneas o incertidumbres sobre el valor de la escritura. Ante Helio, el autor de las cartas reafirma que la escritura inspirada por Dios es útil para instruir en orden a la salvación y que se ha de custodiar y seguir fielmente, como criterio seguro, el depósito transmitido por las generaciones presidentes. Al mismo tiempo, en estas comunidades cristianas se le afirma su propio arraigo a los puntos esenciales de la fe, sinónimo de verdad, de la cual la iglesia es columna y base, a la vez que siguen siendo comunidades abiertas a lo universal, que oran para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. En estas cartas pastorales se perfila un modo de ser de la iglesia que estaba naciendo con el surgir de la figura del obispo como persona individual y el ambiente familiar que reina entre todos sus miembros.